Bien, le invito para que vean la participación de los kinders en este magnífico desfile que se llevó a cabo por las principales calles de nuestra población, aquí en el municipio de esa población. De viva la independencia nacional, vemos el puro Hidalgo tocando la campana de la libertad. A continuación, el preescolar Juan Terríquez. En este segundo carro alegó. México. Ahora con nosotros el preescolar Manuel López. Los niños héroes. Hoy el 177 aniversario que con mucho entusiasmo se suman al desfile de la independencia de Vicente Guerrero. El Cádiz 2. Agradecemos al personal del Cádiz, no solamente por este desfile, se presenta también la alegría y la inocencia de nuestros niños. Gracias por nuestros abuelos, abuelos, padres. Gracias por portar con tanto orgullo el fraje de México. Se acompaña en esta ocasión el camión de lectura, una iniciativa de este ayuntamiento por seguir promoviendo la cultura y la lectura en todos los rincones de nuestro municipio. Escolar Little Kids.